Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube Bueno gente, ¿cómo andan? Yo la verdad es que, mira, les voy a contar mi situación actual Yo me acabo de despertar, hoy no fui al colegio porque acá en Argentina, por ahí hay gente que está viendo este video y es de otro país está el tema del coronavirus o sea, todavía no está tan avanzado, pero se encontraron casos. Cuestión que por esa razón, a todos tipo, poner, a mí me suspendieron las clases, hay gente que no sale de la casa, la gente que viajó y vino de otro país, no sale de la casa, o sea, está en cuarentena completa, pero poner, a mí me suspendieron las clases los entrenamientos de deportes que se hacen acá también se suspendieron, o sea que estamos como en un momento de protección o advertencia, más que nada así que nada, tipo, estoy en mi casa y estoy al... casa y digo bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, videos en YouTube. Así que nada, también estoy muy emocionada porque este viernes, o sea el 20 del 3 del 20 se estrena a las 20 horas mi primera canción, mi primer single que nada, ojalá lo puedan escuchar, activen la campanita si no lo hicieron. También en mi Instagram estoy subiendo los adelantos, si no saben cuál es mi Instagram, se los voy a dejar acá abajo mi Instagram es Agos Nisi y mi Twitter es Agos Nisi con doble I, así que nada, también pueden ir a ver ahí qué onda de la canción bueno, nada, literalmente que es todo muy loco lo que está pasando acá miren chicos, este es mi nuevo pijama, se los voy a mostrar valen un segundito, eh, bueno, no se ve por ahí ahí, miren lo que es, es re lindo es de Stitch, me lo traje ahora cuando viajé, pero bueno bueno, miren, los caramelos que me trajeron de afuera creo que era de Londres, donde los compraron son estos, que yo les saqué tipo toda la etiqueta, todo porque literalmente me dije, me gana tipo la ansia, pero nada, tipo, te explicaba que cada coso tiene como un gusto distinto y hay algunos que tienen gusto a miércoles, así que nada, los voy a probar tengo muchos nervios, literal, porque a mí estas cosas como que me han medio bueno gente, estos son los caramelos que voy a estar probando hoy hay algunos que me dijeron que tienen un gusto a miércoles, pero bueno nada, vamos a ver qué onda, vamos a probar y ver qué onda, bueno, voy a arrancar me pudrí, bueno, voy a arrancar por el blanco a mí este de gusto a nada, no sé por qué a ver tiene como gusto a uy, es horrible, boludo es horrible qué asco, boludo, miren lo que es esto boludo, está todo comido no, pero tiene como gusto a como ay, tiene gusto feo, no sé como que tiene gusto, no tiene como gusto a ay, el barrio tendría que tener una cervelleta a ver me voy a poner este papel para tirar ahí lo que no me gusta tiene gusto como a caca no, bueno, acá no pero tiene gusto feo tipo como que no es algo de azúcar porque tipo es como ay, no sé cómo explicarlo a ver ay yo veo que ahora son todos horribles vamos con el naranja este tiene gusto a naranja tiene gusto a naranja como a frutos este está bueno está bueno bueno, por ahora el blanco es un asco un vómito y el naranja me gustó el morado morado es este este tiene gusto a cereja este está bueno está bueno este siento que va a ser horrible miren lo que es siento que tiene gusto pepino horrible a ver tiene como gusto a a sandío no está mal a ver con el amarillo ay no esto es horrible esto es horrible es el horrible chicos es un asco el amarillo tiene como mucho gusto a naranja este para mí parece un cosito frozen miren lo que es pero Rachel este será menta no no menta verde tiene gusto a tiene gusto rico este como a a un caramelo de acá no 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 chicos este es la muerte este es la muerte miren lo que es o sea este debe tener gusto a caca literalmente o sea ya lo presiento que asco bueno a probar me gusta miércoles me gusta miércoles que asco lo voy a contar el que acabo de comer el marrón tiene gusto como miren a mí lo voy a hacer sincero no me gusta la coca o sea es algo que dejé cuando era chiquita así dejé de tomar y la verdad es que creo que fue de las mejores cosas que hice porque no ya tiene gusto a remedio para mí perdón porque yo sé que un montón de gente le gusta pero bueno como que me dejó de gustar y es literalmente que tiene gusto a coca pero con remedio ¿entendés? horrible horrible ¿saben cuál es mi problema? que a mí tipo los calameros como que me gustan pero o sea como que no me llaman la atención a mí si es algo dulce a mí traerme un brownie no no sí como que gustan más las tortas que estas cosas pero bueno ya probé creo que casi todos los colores porque tipo después se repiten bueno gente nada de eso era el video de mis expresiones comiendo caramelos de otros países nada ojalá les haya gustado todo el video voy a hacer más pero tírenme tipo en los comentarios de qué les gustaría que se trate el próximo video nada este viernes se estrena tu verdad así que nada estoy muy marija y estoy muy emocionada porque vean esta canción que nada escribí hace hace un tiempo y que habla de un montón de temas que a mí me movilizaron en su momento así que nada ojalá les guste mucho por si todavía no lo hiciste suscríbete a mi canal voy a estar viendo todos los comentarios activá la campanita porque ya se viene el video de tu verdad y nada los amo mucho y nos vemos en el próximo video